Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos, diputada. Adelante, por favor. Adelante, diputada Olvera Bautista. Gracias. Buenas tardes ayer, ¿no? Bueno, híjole, quiero sumarme también a este gran reconocimiento de una mujer que yo he tenido todas las cosas en el pintero para decirles, es una mujer impresionante que sin duda va a ayudar a esta cuarta transformación, porque es una mujer concluente, pero además muy humana, muy... ...emocional, y los que tenemos el privilegio de acercarnos un poco o de verla con... ...conocido, es que pueda llegar al gobierno federal y esta manera de visual, al igual que muchas mujeres que están haciendo, decirles que lo emoción es lo que cambia las cuestiones de nuestro país. Y si yo sé que la diputada Tatiana hoy, próxima secretaria, va a estar haciendo lo correcto, confiemos como hemos confiado, y enhorabuena por México, y enhorabuena por las mujeres, y enhorabuena por toda la cuarta transformación que va a estar bien representada. Lástima que nosotros nos vamos a quedar sin una gran compañera, pero seguiremos en el camino, mi cariño, y sobre todo mi agradecimiento a la diputada Tatiana, usted sabe por todo lo que se ha pasado y usted sabe encaminarnos bien. Un abrazo y saludos a todos en el pleno.